Bienvenidos uno más a mi canal. Hoy os traigo esta delicia de temporada que es el cabello de ángel. El cabello de ángel lo extraemos de las calabazas del cabello de ángel, que son estas que tienen la piel tan dura que también se conocen como cidras. Es un alimento un poco especial ya que no tiene prácticamente macronutrientes, está compuesta sobre todo por agua, pero sí es muy rica en micronutrientes, sobre todo fibra, un gran nivel de potasio, betacarocenos, provitamina A, vitamina C, vitamina E, folatos y vitaminas del grupo B. La cáscara es muy dura, tenéis que tener mucho cuidado a la hora de cortarla porque es de verdad durísima. A lo mejor queréis darle un golpe, que será lo más fácil. Esta piel que tiene tan dura también se nos conservan muchísimo más tiempo, incluso casi llegando de una temporada a la otra en su estado natural. Pero si optáis por hacer cabello de ángel con las que os podáis conseguir ahora, que es la temporada, pues hacer unas conservas estaría muy bien para previsionarse para el resto del año. En esta parte extremad las precauciones para no cortaros porque la piel de verdad que es muy muy dura. Yo veis voy haciendo palanca para que me ayude un poco y ahora el resto que queda ya se abre sola. La vamos a cortar en trozos más pequeños, como siempre, bismillah, y la vamos a poner en una olla grande, cubierta de agua, a hervir hasta que esté bien cocida. Va a tardar pues una hora, hora y media, creo que me tardó a mí. Y luego la vamos a poner a escurrir y ya os enseño qué es lo que tenemos que hacer. Si queréis quitar las pepitas para plantarlas y los que tengáis huerto, tenéis que hacerlo ahora cuando están crudas, después de cocidas pues ya no servirán. Las pepitas que sirven, que son buenas para plantar, son las que son de color negro. Ahora os las voy a enseñar. Las que son así de color más blanquecino no están maduras. Entonces no servirían para plantar y no tenéis que las guardéis. Guardáis solo las negras. Bueno, yo ya lo he cocido, ya está escurriendo y ahora vamos a limpiarlo. Con la ayuda de una cuchara, un tenedor, vamos a quitarle un poquito las pepitas. Alguna gente ya aprovecha ahora con el tenedor de irla rascando y sacando los hilos del cabello de ángel. Yo lo que hago es coger con la cuchara y sacar toda la carne de la cáscara. Separarla, veis que se hace muy facilito. Y así voy separando toda la cáscara junta. Y luego con los dedos la voy deshilachando. Creo que si lo haces con el tenedor quedan mucho más pequeños los hilos y a mí me gustan un poquito más largos. ¿Veis? Aún después de cocida sigue siendo súper dura. Voy a continuar limpiándola. Y nos vemos en un momento. Bueno, yo ya tengo por aquí toda la pulpa apartada. Y ahora simplemente lo que hago es separarla con cuidado con los dedos. No romperla mucho. Y la voy deshilachando. Haciendo que se hagan los hilitos estos que tiene. Si hay alguna parte más dura la retiro. Como esta, ¿veis? Y es lo que voy haciendo. Podéis hacerlo con la otra manera. Y rascándola directamente de la cáscara y ya os van saliendo los hilos. Pero yo creo que quedan mucho más pequeños y a mí me gustan un poquito más largos. La receta que a mí me enseñaron es poner la misma cantidad de azúcar que de calabaza. Pero ya os digo yo que con la mitad de azúcar nos vale. O sea que pesaremos la pulpa de calabaza escurrida y le juntaremos la mitad de azúcar. Lo vamos a remover bien en una olla y lo vamos a poner al fuego. Es posible que nos haga falta ponerle un poco de agua. Yo creo que todavía está bastante húmeda y le llega. Pero si habéis dejado un poco de agua de la cocción se la podéis echar o si no podéis echar agua normal. Lo removemos bien para que se mezcle y vamos a removerlo mucho más. Tampoco la he deshilachado demasiado porque como hay que removerlo mucho al final acaba perfecto. Ya lo veréis. Ahora os voy a enseñar cómo. Bueno, ya lo tengo en el fuego. Todavía no ha empezado a hervir. Aquí ya lo veis que sí. Empieza a hervir, voy removiendo de vez en cuando. Constantemente, perdonad la luz, pero es que estaba el día muy lluvioso y se puso muy oscuro. Y ya veis. Aquí ya casi lo tengo. Ya está prácticamente seco. Voy a dejar que se caramelice un poco más para que coja un poquito más de color. Pero el cabello de ángel no tiene que quedar oscuro, tiene que quedar más bien claro. Bueno, ya veis cómo ha quedado. Ya está la olla seca. No se nos ha pegado nada. Es lo único que tenemos que vigilar. Que no se nos pegue. Que se caramelice y quede así. Que no se apelmace. Que tenga sus hilitos. Y ya está. Ahora está caliente y todavía está bastante pastoso. Pero ya lo veréis cuando esté frío. Bueno, aquí lo tengo frío. Veis cómo ha quedado. Veis que os dije que no se iba a apelmazar. Es fácil deshacer los hilitos. Y aquí tenemos nuestro cabello de ángel perfecto. Para hacer nuestras ensayimadas de Mallorca. Que os pondré el vídeo en estos días. Pero hoy no voy a hacer ensayimadas. Así que voy a tomar una simple lámina de hojaldre. Es de estas que vienen redondas. Voy a estirarla un poquito con el rodillo. No demasiado. Porque estas láminas ya vienen listas para usar. Y ahora con la ayuda de un cuchillo o de algo. Yo voy a usar esta rueda. Vamos a marcar un rectángulo más o menos en el centro. Sin cortar. Solo es marcarlo. Y esta parte la vamos a rellenar de cabello de ángel. Y con la ayuda de dos tenedores. Voy a distribuir un poco de relleno de cabello de ángel. Por el rectángulo que hemos marcado con la rueda. Ahora con la misma rueda voy a cortar unas líneas. Empiezo por la parte superior. Y empiezo a hacerlo en diagonal toda la vuelta de la masa. Podéis hacerlo con un cuchillo si lo preferís. Y bueno, no tienen que quedar perfectas. Ni iguales. Ni nada por el estilo. Es simplemente que lo hagáis y punto. Vamos a quitar la parte de abajo. Ahora le voy a dar la vuelta para que veáis como nos queda. Voy a retirar un poco esto. Es así como una especie de... No sé. Pájaro raro. Bueno, y doblamos las primeras, las de arriba, las que son más cortitas, las cerramos para que nos quede la punta bien cerrada. Y ahora empezamos a coger una de cada lado. Y las vamos cerrando hacia adentro. Que se vaya formando una trenza. Solo tenemos que tener cuidado de que nos queden cerraditas ahí en lateral. ¿Veis como yo tengo que volver a arreglarla un poco? Para que me quede bien cerrado y no queden huecos por los lados que se vaya a salir el relleno. Cuando lo tenemos casi al final, cerramos la parte de abajo y terminamos con las tiras que nos quedan. De un lado me han sobrado más. Así que al final las quité. Estos piquitos de masa los voy a hornear igualmente. Hice dos trenzas, me quedaron así. Una maravilla, a mí me encanta. Esto es una delicia. Y os espero en el próximo vídeo donde os voy a enseñar a hacer estas mini ensaimadas de Mallorca que quedaron perfectas. Y os van a encantar. Así que si no lo estáis, suscribiros y activad la campanita de notificación para que Youtube os avise. Regaladme un like y un comentario. Nos vemos en el próximo vídeo.